Y le tengo que agradecer además a Clare Elvira Ospina, nuestra directora periodística de Canal N de América Televisión. Yo obviamente voy a aprovechar otra vez la pantalla para decirle a Clare Elvira, por favor, señora, venga que la quiero entrevistar. Ella es una periodista colombiana que hace ya más de un año, ¿verdad? Casi dos, que está aquí en la dirección de América y de Canal N. Ha dejado su tierra, una tierra además que ha sufrido muchísimo. Y ella es una exitosa periodista que hizo carrera en Colombia. Por supuesto, ella es la conductora de Tiempo de Leer. Me encantan sus programas. Así que, Clare Elvira, te espero. Por supuesto que te espero. No pierdo las esperanzas de que algún día me vas a dar una entrevista. También me está mandando saludos Fabiola Morales. Que venga, Fabiola. Ella es bien peliona. Que venga. Bueno, ya. Me estoy distrayendo. Sigo nomás hablando. Sí. Y, ajá, Benjamín Guamán de Los Heros. Muy bien. Felicitaciones, milagros, por un año más con nosotros y los mejores deseos para el 2014. Benjamín es el gerente general de Canal N y son...